A unos días de saltar a la cancha para participar en dos torneos, los venados del club de fútbol Mérida presentaron este sábado a sus nuevos refuerzos y los uniformes que utilizarán en el clausura 2013 de la Liga de Ascenso y la Copa MX. A partir de este semestre, los ciervos vestirán uniformes confeccionados por la firma italiana Lotto, que fue patrocinador de los Pumas de la UNAM durante siete años. Dejan atrás los jugadores del Mérida a la marca Garcís. El exseleccionado nacional Jair García, Bardo Fierros, Ignacio Torres, Roberto Ruiz Esparza, Daniel Acosta, Pedro García y Marco Jiménez aparecieron con los nuevos uniformes. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaver.